Es arte urbano y literalmente este graffiti hiperrealista al spray ha sido ladrillo a ladrillo transportado y montado por un grupo de personas hasta aquí. Pues el desmontaje tardamos tres días en desmontarlo y luego en montarlo hemos tardado cuatro días. Lo más divertido ha sido al principio pues eso, que no hemos encontrado mucha gente que lo primero que nos ha dicho es que eso no era posible hacerlo. Entonces creo que era una motivación más de decir, bueno, aunque sea imposible hacerlo, pues lo vamos a conseguir. Se trata de uno de los murales más reconocidos de Bélin porque estaba ubicado justamente en este céntrico lugar, en el muro que impedía la entrada a este solar, en el que ahora se construye una calle. Algunas de las obras de este grafitero podemos verlas en Los Ángeles, Manchester, Dublín o Madrid. Pero hoy a Bélin lo hemos sorprendido en su estudio, preparando trabajos para la web. Cuando me cuenta que se va a llevar ladrillo a ladrillo, incluso me manda la fotografía y viviendo el proceso, alucino. Es único que una persona se encargue de salvar un mural. Eso es lo que no tiene precio y por mucho que le diga gracias, de mi parte y de parte de todos los ciudadanos, que algunos sin saberlo, pues una parte del patrimonio de aquí se va a quedar para siempre. En unos días retocará esta obra que realizó hace tres años y que contará con una placa en la que se nombrará no solo a su autor, sino a todos aquellos que han conseguido que no se pierda. Una obra urbana que parece haber cumplido aquello que nos muestra hacer posible lo imposible.